Bien, continuando con nuestro formulario de venta, en esta ocasión vamos a traer lo que es el ID del cliente más su nombre, para lo cual vamos a necesitar un formulario, vamos a llamar desde este botón a un formulario, escogemos al cliente y se nos va a almacenar acá. Ya, entonces primeramente vamos a buscar, vamos a hacer clic en el label 1 donde se almacena el ID, vamos a buscar la propiedad modifier y le vamos a poner a público, lo mismo el label 4, lo vamos a poner, el modifier a público, si, va a estar en frente, lo ponemos a público, ya. ¿Esto para qué? Para que desde otros formularios podamos almacenar información en estos dos labels, si, bien, ahora vamos a crear un nuevo formulario donde vamos a buscar todos nuestros clientes. Le vamos a poner buscar cliente, si, bien, entonces acá vamos a arrastrar lo que es a la persona y en DataGrid ya está. Si, lo tenemos acá, podemos traer la imagen aparte, perdón, perdón, si no nos va a hacer DataGrid, le ponemos en detalles la imagen aparte, para que mientras seleccionamos los clientes aquí abajo, también nos puede ir mostrando la imagen del que estamos seleccionando. Si, aparte de eso vamos a necesitar un textbox, en el cual vamos a hacer la búsqueda de los clientes, si, bien, entonces, la propiedad que nos permite seleccionar y podamos enviar la ID de este DataGrid, que es Persona DataGridView, el campo 0 sería el campo 0 sería el ID, entonces vamos a irnos a la propiedad de eventos y vamos a buscar el CellClick, doble clic, si, hacemos ahí y aquí es donde vamos a programar, si, le vamos a decir que en el formulario de venta punto venta punto id, fíjense, ahí nos muestra el ID cliente punto text, ahí le vamos a poner lo que es, vamos a sacar del formulario persona de aquí, del persona DataGridView, la celda 0, se lo vamos a mandar ahí, entonces, este es el código del DataGridView, la celda número 0, se lo va a mandar al, a lo que es el ID del formulario de venta, vamos a ver, yo tengo aquí venta, fíjense, no estamos llamando al formulario, primero vamos a llamar, nos vamos al formulario venta, le damos doble clic aquí, y vamos a llamar al formulario, buscar cliente, punto show, abrimos y cerramos, listo, ejecutar, vamos a realizar una venta, aquí está, si, fíjense, bueno hay que mejorar la imagen, fíjense que aquí yo selecciono doble clic, hago doble clic acá, y se viene el ID, doble clic, en este caso tengo que, desbloquear esto, no, para que, fíjense, el ID se viene acá, ya, vamos a corregir, entonces, vámonos al diseño, aquí, primero la imagen, el image mode, perdón, vámonos acá, el image, el system mode, perdón, lo vamos a poner en street image, para que se adapte a la imagen, aquí, aquí, vamos a quitar esto, quitar esto, quitar esto, si, bien, entonces, con eso estaríamos solucionando, a ver, vamos a ver, ventas, realizar ventas, ahí está la imagen, damos doble clic, y debería venirse ya, el ID, no da, ahí está, bien, vamos a mejorarlo eso, debería irse, el 3 acá, está veniendo el 4, está veniendo el 5, ahí está el 3, si, vamos a ir mejorando, bien, vamos a quitar, las ocupaciones, fíjense que nos están viniendo las ocupaciones, cajero y encargado, en este caso, sólo debería aparecernos los clientes, para programar eso, vamos a hacer lo siguiente, vamos a irnos primeramente, a lo que es nuestro dataset, si, de la librería, vamos a buscar lo que es, la persona, a ver, dónde se encuentra, aquí está, si, ya tenemos aquí buscar, pero vamos a, vamos a ver, cómo está este buscar, lo siento, vamos a dar botón derecho, configurar, nos sirve, fíjense que nos sirve, nombre 1, nombre 2, no, no nos sirve este, si, porque tenemos que buscar solamente por el, filtrarlo por lo que es su, su ocupación, entonces, vamos a agregar una nueva consulta, usar, va a ser una selección, y aquí vamos a hacer, algunas modificaciones, si, aquí vamos a poner, where, dónde, id, ocupación, sea igual a 3, ¿por qué 3? porque la ocupación, queremos que nos traiga solamente los, clientes, si, entonces, vamos a dar el siguiente, vamos a quitar esto, pero aquí le vamos a decir, buscar, clientes, si, o buscar, o buscar, solo, clientes, bueno, no lo pongamos buscar, porque es como si estuvieran buscando, vamos a poner listar, listar, solo clientes, finalizar, listo, ahora sí, nos vamos a ir nuevamente al formulario, clientes, perdón, acá, y a la hora de cargar, fíjense que, este es el método que trae todos los, todas las personas, lo que vamos a hacer es, esto, lo vamos a pegar, pero aquí, en vez de que filtre todo, le vamos a decir que, nos liste, solo clientes, si, es lo que hemos hecho ahorita, entonces, lo vamos a, bloquear esto, fíjense, vamos a cargar, buscamos a los clientes, fíjense, ahora solamente nos muestra los, que son con, clientes, bien, vamos a mejorar el tema de seleccionar, la idea es que, cuando le demos doble clic, en el data grid, también se cierre, lo que es la ventana, y nos traiga el ID, a ver, vamos a hacer la prueba, vamos a realizar venta, vamos a buscar, por ejemplo, el cliente, quiero que sea el 5, le doy doble clic, y debería cerrarse, ahí está, nos trae el ID 4, si quiero otro cliente, doble clic, y me trae el 3, vamos a traer también, el nombre, ya que tenemos el ID, vamos a aprovechar, de traer el nombre del cliente, para eso, vamos a irnos, al mismo código, aquí, vamos a utilizar, el form, venta, punto, tenemos un label, ¿sí?, vamos a ir, en este caso, otra vez, aquí a venta, este es el label, el nombre, cliente, ¿sí?, entonces, vamos a decirle, LV, nombre, cliente, punto, text, va a ser igual, a, en este caso, vamos a ver, los nombres, en que celdas están, vamos a pegar, y nos vamos a la, buscar, el nombre 1, está en el, 0, 1, 2, 3, 4, entonces, los 4, los vamos a juntar, ¿sí?, en la celda 1, más, la celda 2, vamos al final, perdón, vamos, ahí está, no quiere, vamos así, más, la celda 3, más, la celda, 4, listo, vamos a verificar, antes, vamos a, ponerle, el row, del cliente, este de acá, seleccionamos, y le vamos a poner, la opción, selecte un mode, este de acá, lo vamos a poner, en full row, select, ¿sí?, bien, con eso, vamos a, ingresar nuevamente, abrimos el formulario, fíjense, vamos a, para escoger, a, a, Pedro Luis, doble clic, no nos quiere, vamos a María Fernanda, doble clic, ahí está, fíjense, nos trae, nos trae todo junto, lo que hay que hacer, es separarlos, entonces, lo vamos a separar, y nos vamos, a, esto de acá, no, estamos en, aquí, entonces, vamos a aumentar el espacios, más, comilla, espacio, cerramos comilla, más, sí, esto tiene que estar, entre medio de, todas las celditas, que hemos llevado, hacia el otro lado, listo, vamos a ver, sí, verificamos, y, vamos a, llevar, a Fernando, no quiere, no quiere, no quiere, esto tiene que funcionar, para que no quiere, llevarnos, ahí está, sí, ya tenemos, con un espaciado, sí, bien, nos quedaría, mejorar, lo que es, la búsqueda, en este caso, tenemos que buscar, por este texto, lo que vamos a hacer es, vamos a utilizar, el evento, text changer, sí, aquí vamos a ir, programando la búsqueda, bien, para eso, nos vamos a la librería, al dataset, buscamos persona, y vamos a, agregar uno más, sí, en este caso, ya tenemos, vamos a dar, botón derecho, y, casi sería, lo mismo, que el buscar, vamos a darle, configurar, nos vamos a copiar, todo, porque va a ser, similar a ese, solo que tiene que, el ser, el líder de ocupación, tres, vamos a dar, agregar, consulta, siguiente, siguiente, aquí, lo pegamos, lo que nos hemos traído, y, lo único que cambiamos, aquí, sería, where, ah, perdón, and, id, ocupación, sea, igual a, tres, si, va a buscar, por el nombre uno, nombre dos, apellido paterno, apellido materno, pero, con la ocupación, id, tres, por qué, porque los tres son, el id, tres, es el cliente, no, entonces, le damos siguiente, y aquí vamos a poner, buscar, persona, cliente, si, listo, esa es la que tenemos que, utilizar, le damos finalizar, ahora si, nos volvemos al formulario, perdón, y aquí, en el evento de, 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 vamos a hacer lo mismo, esto de aquí, nos podemos copiar, aquí vamos a cambiar, no, va a ser, buscar, persona, tabla, adapter, punto, buscar, persona, cliente, en la librería, set, persona, pero, le vamos a mandar, un parámetro, que es, el textbox, uno, entonces, me, perdón, me, punto, textbox, uno, punto, text, si, con eso, nos va a ir filtrando, vamos a hacer la prueba, ventas, buscamos, y aquí, ya podemos filtrar, por ejemplo, fer, a ver, que está pasando, no, nos está buscando, no, y, vamos a corregir, vamos a ver, qué pasa, en el filtrado, persona, tabla, adapter, librería, el único, que nos estaría, haciendo el problema, sería, aquí, a ver, vamos a, configurar, y, vamos a agrupar, todos los, ahora en uno, a ver, aquí, le vamos a abrir, paréntesis, le vamos a cerrar, paréntesis, lo que quiere decir, es que, en un grupo, va a decir, que, sea, parecido, al nombre, uno, nombre, dos, nombre, tres, apellido paterno, materno, y, además, la idea de ocupación, sea igual a, tres, bien, le damos finalizar, y, nos vamos al, diseño, por venta, perdón, buscar cliente, y, aquí, vamos a agregar, una cosita, ya, estas, vamos a agregar, si, esto, aquí, y, esto más, si, un, porcent, entre paréntesis, vamos a poner, abrimos paréntesis, entre comillas, un porcentaje, más, el textbox, uno, donde va a estar, lo que vamos a escribir, y, más, otra vez, comilla, porcentaje, y, cerramos comilla, eso vamos a aumentar, le damos iniciar, realizar, vamos a ver, ahora aquí, vamos a buscar, draw, es el único, Pedro, Sam, es la única, Fer, para todos, son Fer, da, si, ya busca, entonces, vamos a buscar, Pedro, doble clic, y, tendría que, mandarnos, ahí está, Pedro, Luis Fernández Rocha, si, ahora tenemos que hacer lo mismo, para traer, solamente, pero en este caso, que nos muestre, lo que son los vendedores, si, para lo cual, hay que hacer todo lo mismo, si, vamos a crear primeramente, el formulario, en este caso, vamos a traer, buscar, vendedor, si, listo, el primer paso, nuevamente, sería habilitar estos dos, para que podamos ver, desde el otro lado, entonces, nos vamos a buscar, lo que es, Modifiers, de Frienza Pública, el otro lado, de Frienza Pública, si, uno se llama, ID Personal Lab, el vendedor, y el otro, ID LB, nombre vendedor, si, vamos a hacer doble clic aquí, le vamos a llamar, el formulario, form, es, buscar, 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 en este caso, vendedor, punto, show, si, bien, vamonos ahora, buscar formulario, este es el vendedor, vamos a hacer lo mismo, vamos a traer a las personas, más, si, ahí está, los vendedores ahora, borramos este, de aquí arriba, también hacemos lo mismo, que el otro, podemos traer solamente, su imagen, imagen, ya está, aquí, la imagen, le ponemos, en, si, se mode, stretch, esto, le vamos a quitar, la habilitación, y, en, selección, donde está, se llama, selección, o decir, aquí, ahí lo siento, ponemos, full row select, listo, traemos un text box, igual que el otro, ya está, bien, de la misma manera, este, perdón, aquí en el data grid, primero, en el evento, sell click, content click, le damos doble click, aquí vamos a, programar, ya, para hacerlo, un poco más rápido, vamos a, copiarlo, nos de este otro lado, donde está el, este es el cliente, no, esto, nos vamos a copiar, lo pegamos aquí, pero en este caso, no va a ir, al, personas, el label, sino, al id, vendedor label, y aquí va a ir, al, vendedor, listo, ahora sí, todo está bien, vamos a probar, realizar ventas, ahora tiene que llevarnos, arriba, no, no quiere, no quiere, vamos, vamos, no nos lleva, no nos lleva, a ver, que pasó aquí, venimos, ahí está, nos trajo, no, nos ha traído, doble click, ahora, lo único, que nos queda, es, el tema, de la búsqueda, que solo nos mande, que no sean los vendedores, si, vámonos a persona, nos vamos a copiar, lo mismo, pero vamos a crear uno nuevo, select, aquí lo vamos a pegar, y aquí le vamos a poner, la función, not, si, que no sea el id3, no, entonces, siguiente, aquí le vamos a poner, buscar, eh, no, tiene que ser listar, listar, persona, eh, vendamosle, vendedor, vendedor, siguiente, finalizar, listo, entonces, ahora nos vamos, a lo que es el, formulario, buscar vendedor, y en su load, vamos a, hacer este código, no, de fill, le cambiamos a listar, persona, vendedor, y le mandamos, lo que es el textbox, acompañado de estos, eh, el porcentaje, que es el comodín, para la búsqueda del like, esto lo comentamos, y vamos a verificar, ventas, realizar, venta, y ahí está, nos muestra solo los, dos, si, ahora tendríamos que, codificar también, el, el textbox, es la misma, solo que, a ver, vámonos a, buscar vendedor, en este caso, va a ser, textchanget, si, el mismo código, lo pegamos, ya está, si, ejecutamos, buscamos al vendedor, por ejemplo, who, ahí está, Ana, bueno, los dos tienen, p, el otro es, fer, si, ahí está, fer, ya, vamos a, ya estaría, con eso, el evento, doble clic, nos está fallando, un poco, vamos a, verificar, bien, ahora sí, ya nuestras ventas, si le damos nuevo, y ya podemos pasar, en este caso, 10, precio total, buscamos a un vendedor, ahí está Ana, a un comprador, listo, ya está nuestro formulario, lo único que nos queda ahora, ya sería, guardarlo, tenemos que guardar nuestra venta, y todos los artículos, en el detalle de venta, eso lo vamos a hacer, en el siguiente video,